Va, entonces, tenemos primero Willy Bounce. Willy Bounce entra atrás. 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 Atrás y quiero trasladarlo ahí. Y hacemos uno, uno y, ja, ja, ja. Uno, uno y, ja, ja, ja. Uno, uno y, ja, 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 ja. Y uno y, uno y, ja, ja. Me quedo en doble. En doble. Vamos al Wacky Deep. ¿Qué hace? Uno, uno y, ja. Uno, uno y, ja. Uno, uno y, ja. Uno, uno y, ja. Vamos al Flimia Show Life. El acento está abajo, 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 adelante. Ja, 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 ja. Para adelante. Ja, se para por el pie. De un lado. Debajo de tu compañero, se trae de tu pez. Uno, dos, uno y, ja. Siguiente. Me quedo. Ayer la frase haciendo pum, 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 pum. Y ya. Cha, cha, cha. Siguiente. Por la danza. O la danza. Es este mismo. Entramos. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sos un mono. Tres, tres, tres. Yo, 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 yo. Arriba. Tu hombre es el que le diera. Yo, 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 yo. Adelante. Yo, 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 yo. Siguiente. Pod y cola. Sí. Entra en el y, ah, y, ah, y, ah. Estos son como las semicorcheas. O ti, 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 ti. Y, un, y, dos, y, ja, ja, ja. Y, y. Lo que se hace es hacer chilos. Cha, 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 cha. ¡Uh! ¡Uuuh! Y las pistola. Y las pistola. Y en lento. Pum, pum, pum. Pum, pum. Sh, 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 sh. Yo, 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 yo. Para donde quiero. Yo, yo, yo. Para allá. Sí. Para allá. Para allá. Para allá. ¡Eh, para allá! ¡Vale, maestra! ¿Vale alguno? No, no. ¡Vale!